El amor después De las almas Dice toda religión Para mí que es el amor Después del amor El amor después Del amor tal vez Se parezca a este rayo de sol Y ahora que busqué Y ahora que encontré El perfume que lleva el dolor En la esencia de la salva Dice toda religión Para mí que es el amor Después del amor Después del amor Por una llave Por otra llave Y esa salva es el amor Nada puede Nada puede Vivir Sin amor Ovasión para Valentino Valentino Sos crack Increíble Muchísimas gracias Están todos los coches parados Todo el público parado Todo en Uruguay Muchísimas gracias Wow Lo disfrutaste Hermoso Se notó Divino No, no Aparte una aversión Valeria Es insano este hombre No me digas No, no, no No puedo creer Esa es tu palabra Te la saqué Porque ibas a decir eso Seguro Valentino Yo no soy de otro planeta Yo no sé qué decirte Realmente Hay chicos Todos hasta ahora Se están superando Nada que ver con los ensayos Le ponen toda la onda Toda la garra Toda la polenta Y además Esta aversión Es, no sé Es algo único Lo que hiciste Tremendo Ese agudo final Me mató Pero cuando vas a los graves También Tenés un cuerpo Increíble Te felicito Valen Muchísimas gracias Rubén Muchísimas gracias Ay Dios mío Me quedé ¿Qué pensaría Rubén ¿Qué pensaría Fito Paez De esta versión? Estoy pensando En presentarle A este muchacho A Fito Paez Para que lo escuche Y vean Lo que hicieron Con su canción Es una versión Increíble Valentín Desde el día Que te vi Lo comenté Con Valeria Sos un gran artista No solamente un cantante Estás arriba Puedes hacer Un impersonal Y cantar Lo que quieras Armate una banda Y ponerte a cantar Porque realmente Lo que hiciste hoy Es maravilloso Y lo que has hecho Todos los días Para mí ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué será ese? ¡Oh! 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 ¡Oh!